Esto es una vergüenza, ¿no? No se puede permitir publicar esto. El donceles del correo trae repetido. ¿Cómo están los medios de comunicación? Hijos, creo que puedo contaros una historia relacionada con esto y que tiene que ver con nuestros antepasados. En aquella época no había tanta manipulación con las noticias. ¿Veis lo que yo os decía? La culpa de esta sequía la tienen los moriscos. Que solo vienen aquí a quitarnos el trabajo y a yacer con nuestras mujeres. Padre, por Dios, habla más bajo, que nos vas a meter en un lío. Si es que siempre está igual. En cuanto le das un cuartillo de vino puede llegar a decir cualquier tontería. Incluso que la tierra es redonda. Perdonadme, es que me emociono hoy y me pierdo. No volverá a pasar. Con el CIC había orden y pleno empleo. ¡Abuelo! Vamos para casa que la Sanda Inquisición tiene oídos en todas partes. ¡Como si la Sanda Inquisición fuera a venir aquí por mí! ¡Santa Inquisición! Si queréis prender a mi padre, tendréis que pasar por encima del cadáver de mi hijo. ¿Prenderle? Pero si es el mejor orador del reino, he venido a contratarle para que sea el nuevo columnista del heraldo inquisitorial, la razón de la fe. Pues sepa, pues a merced, que los Urrutia no vendemos nuestra opinión por un plato de lentejas. Le pagaremos... Tres maravedíes por palabra. ¡Acepta! Ver, ¿con quién me meto hoy? Ya sé, con el Santo Padre. ¿Te has vuelto loco? ¿Poner a bajar de un burro al Papa? Va, seguro que no pasa nada. ¡Queda despedido! ¡Es usted un extremista! La Sanda Inquisición no quiere dar esa imagen de radicalidad. Una cosa es que queremos herejes y otra muy distinta que piensen que somos unos intolerantes. Y ya sabía yo que en la Inquisición, en el fondo, son unos blandos. A partir de ahora, trabajaré por mi cuenta. Pero es que este hombre no va a parar. Tranquila, si todo el mundo sabe que los agitadores nunca triunfan. Toma tu autógrafo, majo. Con este éxito de masas, igual me planteo hasta presentarme a las elecciones de Burgomaestra, hijo. Así que nuestros antepasados siguieron fieles a su integridad, expresando sus moderadas opiniones. ¡Padre! Traigo buenas nuevas. He conseguido que nos financie tus discursos públicos. Doña Urraca de Aguirre, la señora feudal de Madrid. Después de lo de la Inquisición, no sé yo si un mecena hace buena idea. Seguro que no me deja decir lo que pienso. ¡Ni mucho menos! De hecho, su consigna es que puedes meterle estopa a todo el mundo. Eso sí, a ella ni tocarla, que si no, nos ensarta en un stack. Y fue así como los Urrutia fundamos el primer medio de comunicación. No tenía nada que ver con los de ahora, claro está. Porque esos titiriteros de la corte, que están en contra de la Santa Cruzada, habría que pegarle fuego. A Maese Gabilondo hay que quemarlo, porque es amigo de los andalusíes, que no paran de hablar en bascuense. Menuda lengua de paganos y separatistas, hay que erradicarla. Pero abuelo, si tú siempre has estado a favor de la lengua navarrorum. ¿Tú sabes lo que gusta que me meta con el bascuense? Mira, el bascuense es una porquería. Desde luego, qué bonito es dirigir a las masas. Y lo bien que te he pagado, oye. Sí, pero ¿no creéis que estamos exaltando demasiado al populacho? Que la gente en el mercado cada vez está más nerviosa. Mujer, por favor, no seas dramática, que solo son palabras. Además, ¿qué puede pasar? Familia, se ha declarado una nueva guerra civil. Bueno, una guerra civil tampoco es para tanto. Bueno, espero que al menos hayas aprendido una lección de todo esto. Claro que sí. No volveré a agitar al populacho con mi oratoria. Lo haré con mi nuevo manuscrito. Pedazo códice que me he currado. Con el CID se vivía mejor. Hacer un exitazo. Hacer un exitazo. Hacer un exitazo.